¿Cuándo? Antier, hoy estamos a miércoles. Salió publicada la convocatoria con las bases que ustedes ya conocen, en una inversión trianual, esto es trianual 2022, lo que resta del año, 2023 y el tiempo que nos toca ejercer el gobierno hasta el 14 de diciembre, ¿verdad?, de 2024. Y a ver, ¿sí vamos a cancelar concesiones y sí vamos a otorgar nuevas concesiones, de acuerdo a los estudios que ya hicimos para todo el Estado? No, bueno, sí, el comportamiento de muchos concesionarios es delincuencial, delincuencial, retador, desafiante, ¿sí? No, 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 no. A nosotros no nos va a impresionar, ¿eh?, ni les vamos a pedir un día transporte para hacer eventos políticos, ni nada. No, este gobierno es diferente. Y vamos, sí, a otorgar concesiones de acuerdo a estudios que se están revisando, no a los que nos heredaron, por favor, que eran parte de la corrupción que ha habido en todo lo que ha sido el transporte público en el Estado de Puebla, pero también vamos a retirar muchas concesiones.